La WSP Swarm es actualmente el mejor subfusil de todo Warzone 3, teniendo el Time to Kill más rápido hasta el momento en lo que respecta a sus fusiles. Y hoy te vengo a enseñar esta clase totalmente rota para que revientes absolutamente todo el lobby y tengas un muy buen complemento para un fusil de asalto o un francotirador. Así que bueno, realmente son dos alternativas de clase las que les vengo a mostrar hoy, así que ya bueno, ustedes escogerán cuál es la que más les hace más cómodo. Así que ahorita vamos a pasar con la explicación de las dos clases para luego seguir con una partidaza o una win, mejor dicho que me saqué con esta arma, así que espero que les guste. Pues bueno, esta es la clase, la principal la que yo uso, esa no es la que ustedes vieron en la miniatura porque el de la miniatura era con un cargador distinto, pero bueno, vamos por partes, ¿ok? La primera clase, mi favorita es esta, ¿ok? Acá la tienen, ¿verdad? El reflector slate como mira, culata pesada para que no se tambalee mucho, tambor de 100 proyectiles, ¿por qué? Porque, bueno, realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Más bien es, diría que es mejor el de 100 porque creo que no cambia casi nada la velocidad. Bueno, sí un poquito, pero igual no hay tanta diferencia, el cañón, el de siempre y en este caso hay gente que escoge otro, otro... Y bueno, en este caso hay gente que escoge otras bocachas, pero bueno, en mi caso no veo que ninguna sea lo suficientemente buena como el supresor de fogonazo, ¿ok? Para mí este es el mejor, y ahora el ligero cambio que hay, que sería para la otra alternativa, si quieren que el arma sea más rápida, sería dejarlo el cargador en 50, no en 40 ni 30, no en nada, 50, ¿ok? Porque si ya lo quitan mucho ya es muy, muy poco y bueno, se vuelve muy mal el arma, ¿ok? 50 mínimo, y ahora en culata pesada lo bajan, bueno, no lo bajan sino que simplemente lo quitan, ¿ok? Esto es para aumentar las rapidecias que quieren, y ya de empuñadura le meten el tope de mano de R6, ¿ok? Esto es si es que le van a quitar la culata, ¿no? Si le van a poner culata, quiten el acople y pongan la culata pesada, ¿ok? Básicamente ese sería el ligero cambio, uno es más para, por ejemplo, quien quiera más rapidez, y en este caso el que yo uso es este de acá, que es más para que no se tambalee mucho y va simplemente perfecto porque tampoco es como que varíe mucho la velocidad, ¿no? Pero bueno, estas son las clases, son muy simples, ya lo expliqué, así que ahora sí, pasemos con la partida. No, 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 no. Tiro el up. Pumpado uno. Muerto el otro. Mira la que te. Me veo uno abajo y otro arriba. Sí, 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 lo veo, lo veo. Muerto también. Si tuviera un arma mejor, podría ser algo. No sé quién queda, eh. No sé, pero... Mira la que lo tengo. Ah, queda uno, queda uno. Ya lo veo por ahí. Ya lo vi, lo vi, lo vi. Cuarto. Buena. Conmigo. Ah, son dos, son dos, son dos, son dos. Cuarto uno. Le subo el que está arriba, le subo el que está arriba. Están los dos arriba. Bajo uno. Ah, hay falta el de arriba. Están los dos tocaos. A uno lo bajé y a otro está roto. Lo está curando. Me dispara otro, me dispara otro. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Me muerto también. Bueno. Estoy en busca y captura, ¿no? ¿Abre algo? Sí, sí. Tomado, tomado. Ahí hay uno. No hay nadie, ya ni nadie. Ah, para acá. Vamos. Sí, sí, sí. Para acá también hay. Me llego por detrás. Un lado, otro. Conmigo. Ahora tengo otro acá, eh. Acá entrado. Ahí, bro. Bueno, 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 bueno. Aparte el del sniper. Detrás. Ahí, no, 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 mentira, no se murió. ¿Dónde, de dónde? Marca. No sé dónde, pero él está por ahí atrás de la piedra. Ahí, no. Ahí, no, no. Ahí lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Está atrás de la muro. Ahí va, atrás de acá. Cayó uno acá. Ya, yo voy a por el de muro. Ok. Mátalo, mátalo. ¿Bajo? El compa, el compa, el compa. Me había rematado también. ¿Está en partida? Sí. Ah, yo les... Por respeto. Míralo, hijo de puta. ¿Abajo uno acá? ¿Dónde, dónde? Ahí, no, no. ¿En la tienda? Acá, está en el... Cuarto. Bueno, bueno, bueno. Por atrás, por atrás me había uno. ¿Por atrás? Atrás me había uno, no sé de dónde. Uy, uy. Ah, ok, ya, en el tren, en el tren. Está escondido. Ah, no, no. Está acá. Ahí está, está apuntando. Está disparado. Tira, trombo. Por atrás. Ahí, el laggy. Lo veo, lo veo. Está, crackado, está crackado. ¿El orejemos? Sí, sí, sí. Creo que es uno nomás. Ahí se fue. Ah, mira. Ya lo vi, ya lo vi, sí. Ahí yo. Voy a irse. Está acá, está acá, está acá. ¡Ay! ¿Qué coño? Muerto. Vámonos, vámonos de acá, vámonos. Sí, sí. Ahí viene la ventana, viene la luz para acá. Pues, matame. ¡Ay! Mira la juez, no va a morir. Va a morir, va a morir, va a morir. Va a morir. ¿Qué puedo reírme en la tienda? Oh, no, acá estoy, acá estoy vivo, acá estoy vivo. Pensé que tenías que la reír. Muerto, muerto. Buena. Buena. Drone Bomba otra vez. Sí, sí, sí. Mierda es. Yo también tengo Drone Bomba, eh, pero ya va a cerrar la tormenta, así que... Buena. Ah, buena. Yo tengo uno acá, eh. Muerto. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, oh, oh, buena. Ganaron. Sí. Ah. Qué buena, bro. Me caerá, bien ahí, bien ahí. Uff.